Seguimos compartiendo los festejos de los empleados de comercio. Estamos con José López, es el vocero de prensa del Sindicato de Empleados de Comercio. Otra fiesta que se repite año a año y creo que se van superando, José, ¿no? Así es, por la gracia de Dios, el acompañamiento de los compañeros empleados de comercio, así va en crecimiento. ¿Cómo surge esta idea hace mucho tiempo y de distintos escenarios, llegar al Boca Unido y convocar a tanta gente en el Día del Empleado de Comercio? Seguramente por lo práctico de la llegada y el lugar, muy bueno, muy bueno. Ahora siempre, todo el año trabajan los empleados de comercio, inclusive domingo, pero este año han logrado que los empresarios entiendan y cumpliendo la ley no trabajan el otro día, así que pueden festejar tranquilos, ¿no? Así es, por ley 26.541, es el día feriado para el empleado de comercio. Nos está obligado a prestar servicio en ese día y bueno, estamos hoy acá juntos para celebrar nuestro día. Hay cena, hay baile, impresionantes también los obsequios, los regalos que se sortean cada año, ¿no? Es tradición en este tipo de reuniones, los electrodomésticos y bueno, el sorteo de disfrutar la vida. ¿Qué le podría decir vos al empleado de comercio? Casi ya al final del año, ¿qué balance hacés? ¿Y qué esperan para el año que viene? Como siempre es el sindicato brindando más beneficios, ¿no? Así es, para eso seguimos trabajando en el sentido de que brindar mayores servicios cuando en la sociedad afuera no existe, el sindicato sigue trabajando para esos objetivos. Bueno, José, también entre los sorteos, el baile y demás, responden los empleados de comercio y se afilian al sindicato, ¿no? Sí, sí, sí. Son muy, o sea, son concurrentes a la necesidad de esa afiliación para obtener los servicios que brinda nuestro sindicato. No solo con la fiesta, sino Día del Niño, Día de la Madre, el jubilado mercantil, también se siente parte de los mercantiles, ¿no? Sí, también, y tenemos a los jubilados y el Día del Padre también. Que son fiestas que se vienen y seguramente para agasajar y pasarla bien, ¿no? Así es, así es. Bueno, José, muchas gracias y bueno, que disfruten su día y a seguir progresando día a día, ¿eh? Gracias, gracias Martín y aprovecho la oportunidad para saludar a toda la audiencia, a la producción de Roxana Azar por este aniversario más y que Dios le siga bendiciendo.